Hubo una lancha de marín, coa proa de carvallo. Hubo una lancha de marín, coa proa de carvallo. Catro rapaces de puebla y, ui, 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 ui. Catro rapaces de puebla robaron, robaba yo. Mala chispa de goma, mala chispa de goma, mala chispa de traguera, ya ya ya. Mala chispa de goma, mala chispa de goma, mala chispa de goma, mala chispa de traguera, ya ya ya. Oh, patrón que amandaba, también era de marín. Mala chispa de goma, mala chispa de traguera, ya 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 ¡Gracias! ¡Gracias!